Amigos y hermanos aguadeños, hoy quiero agradecer de lo más profundo de mi corazón el apoyo, respaldo y la confianza que depositaron en mí durante este proceso primarista en nuestro amado pueblo de Aguada. Muchas veces, a lo largo de un mismo día, me doy cuenta que mi propia vida y sus logros se han construido gracias a Dios, a mi trabajo y a las personas que me rodean. Unámonos como partido, trabajemos juntos para llevar a Aguada a un seguro triunfo y a un nuevo renacer que tanto necesita. Una vez más, gracias, son los deseos de tu amigo Carlos Vázquez y familia, porque somos como tú. Unámonos como partido, trabajemos juntos para llevar a Aguada a un seguro triunfo y a un seguro triunfo y a un seguro triunfo y a un seguro triunfo.